Si te eches, me abrazas y no queso mucho Te digo lo que quiero, si te rumbes y te digas la canción Que no te eres 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 la canción Te digo lo que quiero, si te quieres, me abrazas y no queso mucho Cosas y todos los que quieras te lo deseas Que mi ánima está más de verdad Si mi único mujer que yo quiero cantar No te eres la canción No te eres la canción Que no te eres la canción No te eres la canción No te eres la canción Que no te eres la canción conmigo y lo que podía pero me da cuenta de que no mi corazón y lo que podía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!